Solo un viste bajo el sol, en la playa busco amor Bebe, bebe, un lugar para mí Gente es fiel, gente es vago Olas, agua, luz y sal, y no te bebe El calor sube en manos De pronto flan Las chicas del bikini azul De pronto flan Cambia el color del mar Una y no más Ese ya es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar De pronto flan La chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad, mi cabeza va a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambió el color del mar Una y no más, es ella mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, es ella mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar Yo tengo el as y no más, es ella mi oportunidad Yo tengo el as y no más, es ella mi oportunidad